En invierno, en verano, en la bodega la almacena. Jorge Plaza, Medios Días en la Onda. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te ves del diario, hay un hombre en España... Y ahora, queridísimos oyentes, permítame que a través de Onda Cero Arcandain, en el 100.0 de su frecuencia modulada, abramos nuestra sección dedicada al buen comer. Un apartado en el que diariamente elegimos los mejores restaurantes de la Comunidad de Madrid, y en conexión en directo con estos paraísos gastronómicos, en conexión en directo con estos paraísos culinarios, son sus portavoces los que con la carta en la mano intentan despertarnos el apetito en estos medios días culinarios. Aquí en la sintonía de Onda Cero. Me permite usted que en este instante nos vayamos directamente hasta la localidad de Arganda del Rey, hasta un restaurante que lleva más de 30 años con ustedes. Se llama Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Su portavoz es Don Javier Vallejo, querido amigo Javier Vallejo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted, Don Javier? Bienvenido. Hola, Jorge. Estupendamente. Buenísimos días. Buenísimos días, buenísimos medios días. Cuénteme, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra La Bodega en Arganda del Rey? Pues mira, estamos en la avenida de Madrid, al comienzo, antes de entrar en Arganda, en la rotonda justamente antes de entrar en Arganda del Rey. En el polio San Sebastián, nave 9 y nave 10. Exactamente ahí se encuentra La Bodega. Y bien saben su eslogan, en invierno y en verano, La Bodega es lo más sano para cualquier evento. ¿Qué es lo que nos encontramos en La Bodega? Si podemos, por primera vez, un pie en el interior de La Bodega, Don Javier, ¿qué es lo que nos ofrece La Bodega? Bueno, pues mira, el primer pie que te encuentras, como te he dicho, al estar por la avenida de Madrid, nos encontramos en la rotonda y tenemos una gran terraza de verano, que ahora se convierte en parque recreo para niños. Pues pasamos luego al mesón, el mesón típico de toda la vida, el mesón de siempre. Es un mesón que tiene otras 7 o 8 mesas para tapear y una amplia barra, una barra amplísima, pues para tapear antes de pasar. Y luego ya pasamos al gran salón, que es el interior de lo que es el mesón, de unos 110 comensales, igual de coraje montado, pues muy el típico mesón de toda la vida, rústico, antiguo, pero la del moderno, con el toque moderno, por supuesto. Un restaurante, amigos oyentes, que lleva más de 30 años en el mismo sitio, más de 30 años. Decir esto hoy día, pues parece casi, no sé, como algo espectacular, ¿no? Una empresa con más de 30 años en el polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10 en Arcanda del Rey. Hablamos, don Javier, de comuniones, de bautizos... Pese a que tenemos reservas, pues todavía queda algún hueco, porque ten en cuenta que la gente, pues oye, por el tema de la situación, alguno va cambiando, o lo hacen más familiar, o lo quieren hacer en un sitio más modosito, entonces nosotros, a la vez que está la cosa flojilla, vamos teniendo también éxito, porque la gente, oye, busca algo más en precio y en calidad, a algo más módico, a lo mejor no quiere irse a los 100 euros de menú, o 150 euros, como veo que cobran por ahí, quiere irse, pues, a una cosa más módica, o ir a más en un lugar, pues, más cerquita, sin tener que coger el coche, ni moverse mucho de lo que es el sitio, y bueno, pues la verdad que sí está viniendo bastante gente a pedirnos bastante, por supuesto, porque por supuesto ya están confeccionados todos los menús. Porque, ¿desde qué precios encontramos estos menús especiales en Restaurante La Bodega? Aquí tenemos desde los treinta y tantos euros hasta los cuarenta y tantos euros, menús ya confeccionados que están muy bien, muy bien, no le falta nada, con IVA incluido, por supuesto. ¿Cómo sería, por ejemplo, un banquete de una primera comunión? ¿Un precio módico, mediano? Sí, uno de treinta y cinco euros, por ejemplo, llevaría unos canapés, unos canapés de ahumados, que se sirven por el camareo en pie, en pie o sentado de mesa, pero se sirven, digamos, como un aperitivo. Se ponen aperitivos en las mesas, que llevan, por lo tanto, llevan un poquillo de frutos secos, como un entrante, y luego ya pasamos a, o bien unos entremeses ibéricos, por ejemplo, llevaría luego unos entremeses calientes, y luego llevaría unos langostinos de Sanluca de Barrameda, unos langostinos de verdad, de calidad, los langostinos buenos, uno de esos cocios congelados, son langostinos en condiciones. Pasamos a un entrecó a la parrilla, pero en parrilla de verdad, porque aquí tenemos la parrilla de verdad, no es que lo pongamos en la carta, es que huele a humo el local, según entras en nuestra parrilla de verdad, en parrilla de leña, y luego pasamos a su tarta de comunión, una tarta confeccionada para la comunión, y un helado, por supuesto, helado suele ser elegir, o ponemos con tesa, tipo con tesa, es decir, un poco un trocito de helado, y por supuesto con refrescos, con bebida, con pan incluido, un vino de crianza de la casa, con su licor incluido, que no ponemos pega si alguien quiere un cubata, no quiere cubata, se le pone, no hay problema, y bueno, pues todo eso que te he contado, los 36 euros con IVA incluido por persona. Y luego siempre para los niños tenemos una atención especial, que suele salir un muñeco sin ningún coste aditivo, donde hay un sitio donde luego eso es un coste aparte, aquí el coste del muñeco que sale a hacer los regalos a los niños, en el cual un día otra vez se agarra la mamá, que normalmente la mamá compra un regalito para cada niño, y en este caso lo ponemos también nosotros el regalito a los niños, incluso el muñeco. Y luego ya, pues nada, así se quiere bailar, y sin ninguna prisa, pues se puede estar, porque el local siempre queda dos o tres horas disponible para la gente de la celebración. Con su champán, con su café, con su copa, como te cuentas, a todo incluido, todo incluido aquí muy cerquita de Arganda. Como ves, estamos a la... Mucha gente, las comuniones vienen incluso andando, porque ya viene el buen tiempo, y mucha gente deja el coche donde vive, porque estamos aquí a pie de cañón, y bajan andando, pues 10, 5 minutillos andando. Un precio asequible, un precio anticrisis, amigos ayuntes. Un menú espectacular por 36 euros por persona. Los hay más caros y también los hay más baratos. En la bodega, celebre usted el Día de la Comunión del Pequeño, en Restaurante La Bodega, en el Polígono San Sebastián, Nave 9 y Nave 10. Polígono San Sebastián, Nave 9 y Nave 10, en Arganda del Rey. Apunte un teléfono de información, apunte usted un teléfono de contacto, que es el siguiente. 91 8 71 56 04, 91 8 71 56 04. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Uno de los platos estrella, uno de los muchísimos platos estrella, que ofrece la bodega, es la famosa mariscada de pocilga, con productos de primerísima calidad. Hay que saber que don Javier Vallejo, responsable de la bodega, es de Guijuelo, la cuna del jamón en España, y tiene productos y embutidos, de primerísima, disimarísima calidad. ¿En qué consiste don Javier, este invento suyo, que está dando prácticamente la vuelta al mundo, como es la mariscada de pocilga? Pues bueno, como bien dice, la mariscada de pocilga no viene de marisco, viene de pocilga. Es mariscada, pero en pocilga. La pocilga, ¿por qué viene de una pocilga? Pues los cerdos ibéricos, en el cual salen los jamones, salen los lomos, sale el chorizo, y luego uno sale el queso. Nosotros le regalamos también unos pedacitos de queso, de aquí de Don Picón, de Cuenca, que es un queso extraordinario en aceite, y sale pues el gran plato ese de jamón ibérico, de lomo, de chorizo, y ese achichón de bellota, de José Lito, que tiene nombre, por supuesto, el chorizo y el sanchichón de José Lito, y el jamón de, también de ahí, de Teguijuelo, de la zona muy especial, de bellota, bellota, y sale pues un plato, un entrante, y a un precio de regalo, va a un precio de 15 euros, una bandeja de ibérico. Una bandeja completa y de primerísima calidad, como todo lo que ofrece la bodega, que es de primerísima calidad. También tenemos unos menús, unos menús para cuatro, para tres, para cinco personas, que son realmente atractivos, hechos en la bodega, con la famosa parrilla de la bodega, que es una parrilla de verdad, una parrilla que como muy bien decía Don Javier Vallejo, al entrar en la bodega es que huele a parrilla. ¿Qué tipo de leña es la que consume la parrilla? Es carbón de leña de encina. ¿Carbón de leña de encina? Claro, claro. Así huele de bien. Aparte que la carne tiene menos grasa, si uno la cocina y la prepara en la parrilla. Claro, lógicamente en la lumbre, digamos, la grasa se queda a lumbre, desaparece prácticamente. Hay un menú especial para compartir, donde también tenemos una carne muy especial, ¿verdad? Sí, claro, tenemos unos combos, lo hay de solomillo, de lomo, de buey, e incluso chuleta de cordero, que se hace en parrilla, estos son menús, que es un kilo de buey, por ejemplo, a la parrilla, para cuatro personas, un kilo, con tu ensalada mixta de cuatro personas, con el pan incluido, por supuesto, en cada día de la semana, como he dicho, siempre hacemos el pan adecuado para cada tipo de comida, pues todo lo hacemos aquí el pan, el vino crianza de la casa, y bueno, pues todo eso incluido, tu pan, tus patatas fritas, todo incluido, en 45 euros las cuatro personas, no cada persona, las cuatro personas comen carne a la parrilla, 45 euros. A dividir entre cuatro. Exactamente. Claro que sí. ¿Qué horario tiene ya la bodega, para acabar? Bueno, aquí tenemos de 7 a la mañana, 12 a 1, dependiendo si es festivo, o no festivo, pero vamos, no tenemos problema, y todos los días de la semana, por supuesto. Claro, de lunes a lunes, en Arganda del Rey. Pues don Javier Vallejo, muchísimas gracias, le dejo porque estoy escuchando los ruidos de las cazuelas, los platos, y eso significa que... Sí, estamos en la hora punta, ten en cuenta que hasta ahora siempre está, me pille siempre la hora que, hombre, yo muy gustoso en atenderte, y eso, pero siempre tenemos, hasta ahora en la hora punta, que empieza aquí ya las comidas, dentro de la situación que tenemos, pero vamos, en la hora punta, en la hora punta, empezar a estar a disposición. A tope con la bodega, don Javier, muchísimas gracias, le enviamos un saludo muy cordial, y le emplazamos hasta el próximo día. Pues nada, muchísimas gracias a ti Jorge, a todos los oyentes, y hasta el próximo día, gracias. Apunten ustedes, 91-871-5604, 91-871-5604, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Para cualquier evento, exactamente en el polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, en Arcanda del Rey. La bodega, encargue usted su menú especial, de comunión o de bautizo, y asegúrese, 91-871-5604, polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, en Arcanda del Rey. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano.